Aparató su accidente este domingo 21 de marzo. Una camioneta Ford 150 de color rojo se vio involucrada en un fuerte accidente en el tramo carretero Arandas-Tepatitlán, a la altura de la comunidad conocida como Bajío Seco. Los servicios de emergencia de Arandas que atendieron el llamado informaron que en este accidente hubo una persona lesionada de gravedad, en este caso el conductor de la camioneta marca Ford 150 con placas de Jalisco JC08-208. El vehículo se estima se impactó contra el muro de contención para después salir proyectado hacia un costado de la carretera. El accidente se presentó cerca de las 8.30 de la noche. Entre las posibles causas del accidente, además del exceso de velocidad, se presume que pudo haber influido el mal estado de la carretera. Pues al vitezo, se puede hacer esta parte de la carretera.